¿Qué tal alumnos de la institución educativa de la Católica? Espero que se encuentren bien de salud. Con el tema Hoy me quedo en casa, vamos a desarrollar el tema de la conquista del Tahuantinsuyo. La invasión y los antecedentes y socios de esta invasión. El proceso histórico por el cual el Imperio Inca se puso en contacto con los españoles, siendo descubierto por ellos desde el punto de vista español e invadido desde el punto de vista indígena, requiere para una mayor asertividad histórica ser analizado desde ambos puntos de vista. En los últimos años se ha abierto paso en la investigación histórica la invasión de los vecinos a partir de la cultura oral del mundo andino. El florclor, los cánticos y las representaciones. ¿Son lo mismo invasión y conquista? No es lo mismo. Invasión proviene del vocablo latín que significa entrar por la fuerza injustificadamente en un lugar. Aquí se debe entender que la invasión es una acción militar que inicia una ocupación temporal como permanente. Por lo general, las invasiones militares despiertan la resistencia de la nación invadida, estallando hechos sangrientos y de extrema violencia. La invasión hace uso de una fuerza total. Se sucede en actos de resistencia, pero también de traiciones y colaboracionismos en el lado invadido. La conquista La conquista Viene del vocablo latín conquistare, que significa ganar con esfuerzo, habilidad, sutileza y hasta sacrificio la voluntad de una persona o de una población. La conquista Primeras noticias y viaje en búsqueda del virú en el Perú Las primeras noticias se le atribuyen a Blasco Núñez de Balboa, con quien el primero en tener noticias sobre el Tahuantinsuyo. Ello a partir de las comunicaciones y relatos que le fueron dados por el cacique Comagre y su hijo Panqueaco, por boca del cacique de Tumaco, que también le informó sobre la riqueza de un reino muy rico hacia el sur. Los primeros viajes Francisco Becerra, en 1514, bajo las órdenes de Pedro Arias Dávila, o Pedrarias, organizó la jornada del Mar del Sur. Por no contar con el número suficiente de soldados, Becerra solo se dedicó a explorar territorios. En una expedición al Uraba, murió en un combate con los indígenas. Pascual de Andagoya En 1523, Pedro Arias Dávila lo nombró visitador general de los indios de Castilla del Oro. Andagoya, parte de Panamá y avance hacia el sur, recorre la región de Chochama, la punta de Huariche, el señorío del cacique Virú, tocando como último punto el río al que le dieron el nombre de San Juan, de donde, al accidentarse, se vio forzado a regresar a Panamá. Como este personaje habló de las conversaciones del cacique Virú, este nombre se le va a atribuir más adelante a lo que es el Virreinato del Perú. Los socios de la conquista Los socios de la conquista fueron Francisco Pizarro González, el líder de la expedición de la compañía de Levante. Así se llamaba la compañía descubridora que vino y conquistó al Perú. El líder Francisco Pizarro González. El que se encargaba de proveer las provisiones, el armamento y los soldados era Diego del Magro. Él era el que se encargaba de la parte logística de esta empresa descubridora. Hernando de Luque, miembro del clérigo. Este personaje era el único que sabía leer entre estos tres y escribir a la vez. Se encargó de administrar el dinero que le había sido confiado por Gaspar de Espinosa. Este personaje le prestó el dinero suficiente para crear la compañía de Levante para que estos tres socios de la conquista llegaran, continuaran con su compañía descubridora. Hernando de Luque administraba los bienes de Gaspar de Espinosa, era su representante. Y el último socio de la conquista, quien es considerado, es Pedro Arias Dávila, gobernador de Panamá, quien se encargó de proporcionar los permisos correspondientes para que esta compañía privada, la compañía de Levante, se dirija a descubrir lo que es el Tahuantinsuyo. Los viajes. Para la invasión del Imperio Incaico hicieron falta tres viajes, entre 1524 y 1532. Estos viajes se clasifican de la siguiente forma. El viaje explorador, que se da de 1524 a 1525, que es un viaje que no tiene los resultados deseados. En el segundo viaje se llama el viaje descubridor, que se da en 1526 a 1527, donde se llega a descubrir el Tahuantinsuyo. Y de ahí parte Francisco Pizarro, rumbo a España, a pedir la autorización del rey. Y de ahí se desarrolla el tercer viaje, que se llama el viaje de la conquista, que se da en diciembre de 1530 a noviembre de 1532. El Pacto de Panamá. Los llamados socios de la conquista, Pizarro y Luque, acordaron emprender una expedición de exploración y conquista del Perú. Pizarro dirigía la empresa, Almagro a cargo del provinciamiento, y Luque representante del testaferro de Gaspar de Espinosa. El gobernador Pedrarias es considerado el cuarto socio de la conquista. Primer viaje. Llamado el viaje a la exploración. Partió desde Panamá en 1524. Tocó los siguientes puntos. La isla de las Perlas. Puerto Piñas. Puerto del Hambre. Pueblo quemado. El segundo viaje, llamado viaje descubridor, partieron de 1526 desde Chochama. Llegaron al río San Juan. De ahí Bartolomé Ruiz siguió por el sur cruzando la línea ecodreal. También capturó una balsa de indios tallanes. Luego del enfrentamiento entre Pizarro y Almagro, por fía de Atacames, este último regresa a Panamá a atraer refuerzos. Pizarro esperaría en la isla del Gallo. En Panamá, Almagro fue impedido de regresar por el nuevo gobernador, don Pedro de los Ríos, y le envía a Juan de Tafur, quien recogió a los descontentos, pero menos a 13 conquistadores, los llamados los 13 de la isla del Gallo, que junto a Pizarro decidieron continuar con sus expediciones. Al recibir esfuerzos, continuaron al sur, llegando a Tatumbes, que le llamaron Nueva Valencia, y hasta el río Santa. La capitulación de Toledo Una vez de haber llegado hasta la desembocadura del río Santa, Francisco Pizarro se dirigió rumbo a España. No llegó a Panamá, para entrevistarse con el rey Carlos V, con quien firma la capitulación de Toledo el 26 de julio de 1529, por doña Isabel de Portugal, que era esposa de Carlos V. Por esta capitulación, la empresa conquistadora, que inicialmente fue privada, se transformó entonces en una empresa con participación del gobierno español y de la Iglesia Católica. Este documento estableció lo siguiente, Pizarro fue nombrado gobernador general, capitán adelantado de las tierras que descubriese, y de un sueldo de 750.000 maravillajes al año. Almagro fue nombrado hidálogo, con un sueldo de 300.000 maravillajes al año. Fernando de Luque, o Hernando de Luque, disculpen, fue nombrado obispo de Tumbes, protector de los indios, con 100.000 ducados. Y los 13 de El Gallo fueron nombrados caballeros de las espuelas doradas. Pedro de Candio fue nombrado jefe de artillería. Y Bartolomé Ruiz fue nombrado piloto mayor del Mar del Sur. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que se ha establecido en la capitulación de Toledo, era muy desigual entre los tres socios de la conquista, pues Francisco Pizarro estaba recibiendo mucho más caros títulos nobiliarios, y a la vez también mucho más sueldo. El tercer viaje es llamado el viaje de la conquista. Partieron desde Panamá el 20 de enero de 1531, junto a sus hermanos, de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, Gonzalo Pizarro, Juan Pizarro, y su medio hermano Martín de Alcántara. Llegaron a recorrer los territorios de la bahía de San Mateo, Coaque, por la tierra, la isla de Puna, que era el cacique de Tumbalá, Poechos. Llegaron a la ciudad, a la primera ciudad hispana, fundada en el Perú, que fue San Miguel de Piura. En Cajamarca, también se realiza la matanza de miles de indios, y el secuestro del Inca a Tahualpa, el 16 de noviembre de 1532. La captura del Inca. En la captura del Inca tenemos que ver qué son los requerimientos. Fórmula que debían ser los conquistadores antes de cualquier lucha contra cualquier infiel. Se les exigía el sometimiento a la Iglesia Católica y el rey fue en la Iglesia Católica y el rey. Estos requerimientos fueron leídos por el dominico Vicente Valverde en Cajamarca ante el Inca. Pero como el Inca no entendía lo que le estaban hablando, tiró la Biblia. Por eso es que Vicente Valverde dio la orden para que dispararan y se iniciara en la gran matanza de Cajamarca. El traductor de la captura de Atahualpa era Martinillo de Poechos. El rescate que le ofreció Atahualpa para que salvase su vida fue de un cuarto de oro o diez cuartos de plata hasta donde alcanzase su mano. Pero al fin Atahualpa fue ejecutado. ¿Por qué? Porque Atahualpa manda a Calcuchima a que lo mate a Huáscar ahogándolo en el río de Andamarca y así lo hace. Es por ello de que Atahualpa es ejecutado por fratricidio por haber mandado a matar a su hermano. Esta ejecución de Atahualpa se dio el 26 de julio de 1533 bajo la pena del Garrot. ¿No? Acusado de herejía fratricidio por haber mandado a su hermano incesto ya y traidor. La marcha al Cusco Una vez muerto Atahualpa se proclama como nuevo inca para llegar al Cusco a uno de los hermanos menores de Atahualpa que era llamado Tupahualpa. ¿Ya? Este es llamado también el primer inca de la conquista o el primer inca títel. ¿Ya? El primer inca títel. Y se cambia de nombre a Toparpa En el avance hacia el Cusco Pizarro parte de 1533 y tras varias semanas de fatigosa marcha llegaron a Jauja donde murió Toparpa para algunos asesinos por Calcuchímac ahora prisionero de Pizarro es condenado en Jauja y ejecutado en el mismo Jauja ¿no? y condenado a muerte Calcuchímac por haber matado a a Toparpa una vez muerto Toparpa nombrarían a un nuevo inca. Ingresar al Cusco ¿no? ya los indígenas se habían dado cuenta que en realidad los españoles venían a conquistar el Perú por ello se arma la resistencia quiteña que en un inicio estuvo dirigida por Rumiñau en el norte Calcuchímac en el centro y Quisquiz en el sur estos eran tres grandes generales de Atahualpa con este último con su capitán Yuragualpa se enfrentaron los españoles en la batalla de Vilcahuay y Vilcaconga La presencia de Manco Inca en el trayecto Manco Inca decidió aliarse con Pizarro y juntos ingresaron al Cusco el 15 de noviembre de 1523 en esta ciudad Manco Manco Inca es nombrado por los españoles como el Inca de los conquistadores o también llamado el segundo Inca Títere una vez ingresaron en el Tahuantinsuyo Manco Inca es el que se encargaría de organizar la nueva resistencia indígena ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Tahuantinsuyo? Muchos son los debates acerca de la caída del Imperio que abarcó una extensión de 3 millones de kilómetros cuadrados con una población aproximada de 15 a 12 millones de habitantes el etno historiador Valdemar Espinosa plantea lo siguiente que la invasión polarizada entre dos grupos de poder o las dos panacas la panaca Cusqueya y la panazca de Tumibamba en Ecuador fueron las causas de la caída del Tahuantinsuyo otro dice que fue la guerra civil fraticidas entre los dos hermanos Huáscar y Atahualpa que debilitaron al ejército del Imperio del Tahuantinsuyo o quizás también haya sido la verticalidad del Estado Inca que al derrumbarse la política del Tahuantinsuyo y la muerte de la cabeza que era el Inca ya nadie podía recibir órdenes de otra persona la superioridad de las armas y las estrategias españoles sobre los indígenas que también puede ser tomada en cuenta o el colaboracionismo de muchos de los pueblos que habían sido sometidos por los Incas y que dieron a los españoles como si fueran los salvadores para sacarlos del poder de los Incas o las supersticiones de los indígenas en la cual lo veían a los españoles como seres sobrenaturales o lo llamaron viracochas la fundación de las ciudades cuando llegaron los españoles se dedicaron a fundar ciudades y a parecerlas mucho a las ciudades que se encontraban en España entre ellas encontramos la ciudad de San Miguel de Piura de Tangarara que fue la primera ciudad fundada en el Perú fue el 15 de julio de 1532 fundada por Francisco Pizarro nombrándose alcalde de esta ciudad a Diego de Almagro en 1534 se fundó la ciudad del Cusco por Francisco Pizarro Francisco Pizarro también en 1534 fundó la primera capital del Perú que era Jauja a Lima y la nombra ciudad de los reyes debido a que fue fundada a una fecha muy exacta o muy cerca a la bajada de reyes Francisco Pizarro también fundó una ciudad que llevaría el nombre de su nacimiento en España Trujillo ya que él nace en la ciudad de Extremadura de Trujillo en España Alonso de Alvarado en 1538 fundó la ciudad de Chachapoyas que es capital del departamento de Amazonas Francisco Pizarro también fundó en 1539 la ciudad de Huamanga que por mucho tiempo fue la capital de Ayacucho Gómez de Alvarado en 1539 fundó la ciudad de León de los Caballeros de Huánuco y García Manuel de Carvajal en 1540 fundó la ciudad de Arequipa de Marquis de Marquis que suficient de Marquis y García Manuel